Esa es la mina como viene con fuerza ahí. ¿Ves a Klaus moviendo? Sí. ¿Y qué pasa por aquí? Sí, aquí debajo está el lluvia, en caso de que no hay agua, cuando hay mucha lluvia, hay desprendimientos y va un poco la tubería, o la gente va por aquí, se va por allá. Se van buscando, se van agregando, hay unas cuerditas que nos invitan el sitio. Gracias.